Arranco la mañana después de la jarana Con la mente en la ruina y la mirada destrozada Enciendo una mecha pa' calmar las malas mañas Me encierro en la pieza pa' escribir lo que me plazca Mi única anestesia y es la que me calma Me encanta esta vida, aunque sea insana Vacilar con mis kilas todo el fin de semana Que siga la gira y que no decaiga Escupiendo buenas rimas en el mico mi ranchada Elevando la doctrina, la shit suena pesada Represento la street, más guaso de lo que esperaba Reviento cada beat con el fin que no diga nada Yo la vivo así, madafark es que esperaba Quemoteando la win con un par de birras heladas Esto es una bici para pegarte una flipada El sonido más crazy está sonando acá en Ushuaia Son cosas de la vida las que me enloquecen No veo pasar los días, veo pasar los meses Me enrosco en estas líneas desde 2013 Y sigo en la misma, movida de siempre Son cosas de la vida las que me enloquecen No veo pasar los días, veo pasar los meses Me enrosco en estas líneas desde 2013 Hoy sigo en la misma, movida de siempre La calle me inspira a componer sobre estos heads Lo hago pa' mi clica, no para afanear mujeres Digan lo que digan, eso es problema de ustedes Yo no me hago drama, la remo como se puede Despierto en la mañana entre aviones de papeles Ando con todas las ganas de aportar todo mi level Ya no me importa nada, me mantengo en mis rieles Creando buena música, la esencia se mantiene Mis cartas en las mesas te las tiro con confianza Porque sé el juego, sé de qué se trata Hay que analizar y pensar cada jugada Antes que los pierdas y ya no tengas nada Son cosas de la vida las que me enloquecen No veo pasar los días, veo pasar los meses Me enrosco en estas líneas desde 2013 Y sigo en la misma, movida de siempre Son cosas de la vida las que me enloquecen No veo pasar los días, veo pasar los meses Me enrosco en estas líneas desde 2013 Hoy sigo en la misma, movida de siempre